¡Vengan en esta salsa! ¡Vengan en esta salsa! ¡Vengan en esta salsa! Hay mucha gente que me pregunta ¿Por qué te fuiste? Me está diciendo que sin mi voz la clave no hiciste Pero que quede claro que ya volvió Porque la clave que sea falta Es lo que te traigo yo ¡Vengan en esta salsa! Tengo la clave, aquí canta mi corazón, el escuchamiento que te atrayó, que te darás nada solo porque no acabé. Están diciendo que esa escuelita no va a ser igual jamás, me dice el fin, si se toca vacío porque ya no estás, pero dejo de cantar la salsa, yo evitaré. Tengo la clave, aquí canta mi corazón, el escuchamiento que te atrayó, que te atrayó, que te atrayó.